El ciclo de Luis Buñuel presentan La hija del engaño, largometraje basado en el ciniete de Carlos Arniches, Don Quintín del Amargo y protagonizado por Fernando Soler, Alicia Caro, Fernando Soto y Rubén Rojo. No digas eso, ya verás como todo cambia. Ciclo de cine mexicano, sábado 20.30 horas, Canal 49, el canal de Morelos.